¡Ah! Confío tanto en que vas a estar bien. ¡Ya está! Yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Te amo. Te amo. Mucho. Te adoro. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hable? ¿Paloma sos vos? ¿Paloma está llorando? ¿Qué pasa? Paloma, escuchame. Soy un desastre, Armando. Ni siquiera soy una... Te lo tenía problema. Y no me di cuenta. Pero todo el mundo está expuesto a eso, Paloma. No fue de tu culpa. A Roberto lo atropelló un auto. ¿Dónde estaba yo? Con vos. Planeando un futuro sin él. Paloma, escúchame bien. Fue un accidente. No. A vos también te fallé. No, Palo. No hables así. Otra vez te ilusioné y te di esperanzas con algo que... Que nunca va a poder ser. Bueno, te podés calmar, por favor. Hacés lo que podés, ¿no? Armando, yo no puedo pedirte que me esperés más. Vos ya esperaste demasiado y... Pase lo que pase en esta casa, yo... Roberto es mi marido, es... ¿Entendés? Pará, pará. Pará, Palo. Pará, no sigas. Escuchá un minuto a mí. ¿Roberto? ¿Qué pasó? No sé, voy a ver. Cielo, la puta, que no... ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Te caíste? Y dejáme, por favor, no dejáme. Vení, 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 esperá. Dejáme, Palomita, andáte, que me da vergüenza. No, me voy a ir. Dejáme que te ayude. Me da mucha vergüenza, cará. Andá, andáte. Haceme caso. No puedo levantarme, si no me ayudás vos. Bueno, estoy ayudando. Te estoy ayudando. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, la puta, papá! ¿Qué pasó? Me apretaste acá. Esperá, 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 esperá. Quédate acá, quieto, quieto. ¡Ay, Dios, carajo! Quieto, dejáme que yo te voy a ayudar con esta pierna, ¿eh? Despacito.